Hay tantas cosas en el mundo que aprender, hay tantas cosas en el mundo que explorar. Cada nuevo día es una aventura, cuando estás ansioso de saber aún más. Si tengo una pregunta, yo tengo la respuesta, toca mi pantalla y vámonos. Hay tantas cosas que quiero saber, vamos a descubrir, aprender y crecer. Hay tantas cosas que quiero saber, Alberti Jr. vamos a descubrir, aprender y crecer.